El 14 de agosto, nuestra Iglesia Católica recuerda a un gran testigo del Evangelio y un gran enamorado de María Santísima. Su nombre, Maximiliano María Colbe. Su formación y espiritualidad, franciscano, de la rama de los conventuales. Lugar de su martirio, el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia. Motivo de su muerte, él quiso tomar el lugar de un condenado a muerte. Los nazis habían decidido que un grupo de prisioneros tenían que morir. Uno de ellos, terriblemente turbado, explota en sollozos al darse cuenta que jamás podrá volver a ver a su familia. Conmovido por este hecho, Maximiliano María pide algo absolutamente inaudito. Tomar el lugar de este condenado a muerte. Modo de la tortura y muerte, absolutamente espantoso. De lo que se trataba era de encerrar a estos prisioneros, privándoles de todo alimento y de toda bebida. Es decir, iban a ser y fueron condenados a morirse de hambre y de sed, sin ningún auxilio. Hay tanto heroísmo, hay tanta misericordia, hay tanta grandeza en el gesto de Maximiliano María. Podemos decir que es una de las páginas más gloriosas del Evangelio en el siglo XX. Hoy quisiera destacar un aspecto muy bello, tal vez pequeño, pero muy bello, de su martirio. Durante esos días en que aquella prisión se convirtió en una especie de infierno de dolor y seguramente de desesperación, Maximiliano siguió ejerciendo su vocación religiosa y sacerdotal. No tenía una parroquia, no tenía una universidad o colegio, no tenía un hospital o asilo. Y sin embargo, él convirtió esa prisión en un hospital del alma. Él convirtió esa prisión en una escuela del amor a Cristo. Él convirtió esa prisión en un lugar santo, en un recinto de predicación y de plegaria. A medida que sus compañeros de prisión iban falleciendo, llevados por las circunstancias atroces que ya he descrito, Maximiliano iba consolando, ayudando, predicando y finalmente ayudando a morir a cada uno de ellos. De ese modo, los demás fallecieron hasta que quedó él solo. Y este hecho creo que fue permisión divina. Creo que Dios quiso que las cosas sucedieran así. Porque también de ese modo nos mostró el Señor que aquel que da vida, tiene vida. Hay algo sobrenatural en esto de la muerte de Maximiliano María. Porque después de que habían muerto todos los demás y quedaba él solo, como una especie de monje y mártir al mismo tiempo, pasaban las horas, incluso entiendo días, y este hombre no fallecía. Como si tuviera un vigor que ya no era de esta tierra. Cansados de esperar su muerte, los verdugos finalmente decidieron inyectarle veneno que pronto acabó para esta tierra con la vida de uno de los más grandes testigos del Evangelio en el siglo XX. Así que lo que quiero destacar es eso. Como aquella persona que entrega su vida, aquella persona que da vida, es la persona que más tiene vida. Porque a eso se dedicó el querido Fray Maximiliano en su prisión. Darle vida, darle vida a aquella gente. Y el que más vida dio, fue el que más vida tuvo. Qué gran lección para nosotros. A veces estamos demasiado centrados en nosotros mismos. Deberíamos recordar a Maximiliano. Es necesario dar vida para tener vida. ¿Y cómo no recordar la frase del Evangelio con la que podemos concluir hoy? Frase preciosa del Evangelio de Jesucristo. Dice el Señor, Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Pero si muere, si da su vida, dará mucho fruto.